Tercero, riesgo dólar. Yo no digo a la gente que especulen con dólar. Yo lo que digo es que la mejor forma de diversificar ese riesgo es tener mitad de tu plata, por ejemplo, en depósito de UF y la otra mitad de tu plata en dólares. Y de esa forma, yo si es que sube el dólar, me beneficie con la mitad y por lo tanto no perdí valor con la otra mitad. Si baja el dólar, me beneficie por estar en pesos y me beneficie. Entonces, mantengo mi patrimonio a largo plazo. Y cuando te pasa eso, tratas de equilibrar de nuevo. Exactamente. Si es que, por ejemplo, viene y aumentó mucho el dólar y gané mucho por dólar, vendo un 10% de lo que gané, compro peso y nuevamente quedo 50 y 50. Entonces, de esa forma, que es un consejo de Arjaner que es muy bueno, yo mantengo el riesgo de no perder poder. Porque imagínate, para poner el ejemplo, ¿qué pasa si viene un choque importante, financiero, económico y el peso se va a 1.500 pesos? Y yo deje toda mi platita en pesos. No, el dólar, el dólar, efectivamente. Entonces, si yo dejo mi plata en pesos y el dólar se dispara al doble, es decir que yo perdí la mitad de mi patrimonio. Claro. Oye, pero si yo estaba seguro en pesos, ¿cómo perdí? Sí, perdí porque hay un costo de oportunidad. Y por eso es que la gente tiene que diversificar el tema de tener la mitad de la loquita en pesos y la mitad de la loquita en dólar. Muchas veces las personas dicen, pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? Porque yo a lo mejor tengo 5 millones, 10 millones, ¿tengo que hacer eso? ¿O no es necesario que lo hagan? Todas las personas deberían, aunque tenga 100 lucas. Y hoy el tema de... Es que no es fácil. Usted va a un banco y le venden una cifra pequeña de dólar. No es... ¿Cómo se hace para eso? Ah, mira. Internet. Lo que pasa es que hay una página web que es de una corredora regulada por la CMF que se llama Renta4.cl. Lo hago online de cualquier lado. De acá, desde Pichilemo, me meto en Renta4.cl. Hago una transferencia, ellos la reciben y yo en la misma página web compro dólares. Y con comisiones mucho más bajas que los bancos. Los bancos te cobran 20 hasta 25 pesos de comisión o hasta 30 pesos de comisión. En cambio, acá la comisión está en torno a los 10, 15 pesos. Y de esa forma compro dólares y me quedan disponibles. Y si es que después los quiero vender, los vendo y me transfieren el mismo día a mi cuenta corriente. Entonces, la verdad es que hoy en día hay sitios web que permiten comprar dólares de forma mucho más fácil de lo que era antes. Renta4.cl. Renta4.cl. Buen dato. Yo lo había escuchado, pero nunca me he metido.